Hola, hola, bienvenidos un miércoles más a mi canal Pues... Voy a hacer un vídeo así un poco, bueno, diferente Bueno, no es diferente Es simplemente que el otro día estaba ordenando Mis paletas de maquillaje Que las tengo ahí En esa... en eso que veis ahí rosa A ver, ahí En eso, bueno, pues ahí las tengo todas puestas Es una cestita de... de una tienda que se llama Muy mucho Y bueno, pues las tenía ahí No sé, estuve ordenando las paletas Porque tengo la de MAC Que la tengo, pues... Para rellenar Que la tengo medio vacía, pero bueno Porque voy comprando las sombras en Godet Pero bueno, como compro las que me gustan Y la verdad No me suelen gustar mucho las sombras de MAC Pues, bueno Pues eso, ordenando las paletas Estuve luego, bueno Viendo que tengo... Quitando la de MAC Que como todas sabemos Pues ya la paleta en sí vacía es cara Pues imaginaros rellenarla O sea, es muchísimo más cara Y estuve viendo, pues, que tengo una de Kiko De esas también que son de Godet Que se rellenan Tengo una que es de Beauty Factory Bueno Y luego tengo las Naked Y tengo la Chocolate Bar Bueno ¿Por qué os explico este rollo? Bueno, pues... Para concienciar Quizás Quizás Concienciar O... No sé Quizás detener un poco la compra masiva Porque a mí me gustaría preguntaros Como así De tú a tú, ¿vale? Realmente Yo tengo las tres Naked Tengo la pequeñita también Que no sé dónde anda No sé si la tendré allí Bueno, pues tengo la Naked Basics Y tengo... Tengo que se ha caído el papel Que tenía aquí Y tengo la Chocolate Bar Bueno Realmente Es un dinero Porque... Bueno, es un dinero Todas sabemos O podemos intuir Lo que cuesta cada paleta de estas Y... Sé que hay muchas Mmm... Sé que hay muchas de vosotras Que las tienen Y las usan un montón Pero yo Por ejemplo Aparte Las tengo llenas de Las tengo llenas de mierda De polvo De no usarlas Vale Tengo... A ver Me despejo Pues también Tengo la Naked 1 Que solo Os puedo asegurar Que solo he usado La sombra Hastell Esta Esta Las demás están todas sin tocar Y si las he tocado Como estas Es porque las he rozado con el dedo La Naked 1, ¿eh? Hablemos de la Naked 2 La Naked 2 Quitando De que está la brocha Solo he utilizado Esta Que es la Chopper Chopper Bueno, pues solo he utilizado La Chopper Y quizás Haya utilizado La Buster Por la que La Buster Porque la veo Porque la veo Que está Ahí manchada Uy No, no Si esperaros Que no me va a dar tiempo De hacer el vídeo De que se me vayan a caer Y las vaya a Ascorcear todas Bueno La Naked 3 Os puedo asegurar Que solo he utilizado La sombra Buzz Esta rosa Para no sé que look Y las demás están Sin tocar La brocha Tampoco la he usado Y ahí está Y la Chocolate Bar He utilizado solo La morada Para hacer un look Que venía Con el librito Que viene En la Chocolate Bar Vale Con eso Que os quiero decir Pues que he invertido Aquí un montón De dinero He invertido Un montón De dinero De dinero Para usar Una sombra De cada paleta Que posiblemente Esta sombra Morada Tenga 3 o 4 En el cajón Porque si que es verdad Que soy muy fan Del morado Porque reconozco Que por ejemplo Yo a mi En mis ojos verdes Le pega mucho el morado Y tengo 50.000 Sombras moradas Si me compro la paleta Solo por la sombra Morada Y he invertido 40 euros En una sombra O sea En una paleta Solo por una sombra Vale No la compré Solo por la sombra La compré Pues por El olorcito Porque hubo Una compra masiva De la Chocolate Bar Etc Etc Y ahora no sé Si no ha caído El plástico Bueno Eh Con eso Que os quiero decir Pues eso Que lo que os estaba diciendo Que Ha habido Pues eso Un super mega boom Sobre todo con estas paletas Con las naked Era salir agotada Salir agotadas Y Dices Bueno Pues llega un momento Que dices Jolín Yo también la quiero Porque debe tener algo especial Debe tener algo Que todo el mundo la tiene Que todo el mundo se la compra Debe tener algo especial Y no le he encontrado El especial O sea Si que es verdad Que por ejemplo Me dijeron Que con la naked 3 Los colores eran muy básicos Y demás Y bueno Vale Pues si es verdad Los colores eran muy básicos Pero es que tampoco Es para tirar cohetes Tampoco es para tirar cohetes A mi me siguen pareciendo Las sombras Super tizosas Me siguen soltando Un montón de polvo Y ya os digo Gastarme 30 y pico de euros No me merece la pena Sinceramente No me merece la pena ¿Si que me las he gastado? Pues si Porque ya os lo digo Tengo las 3 Y tengo la La chocolate bar Y ya me propuse Después de la chocolate bar Después de ver Que no La estoy usando para nada O sea Para nada Ni esta Ni ninguna de las otras 3 Ya me Pues eso Conciencia de decir No te compres ninguna paleta Más así grande Porque no las uso Cierto es que Primero las tenía en el cajón Digo bueno Si las tengo en el cajón Las tengo a mano Y las puedo usar un poco más Como digo No las usaba Pensé Vale No las uso Las pongo en un sitio Donde las vaya a ver Bueno pues las puse ahí Que quieras que no Paso por la puerta O sea Paso Esa es mi puerta Y quieras que no Paso y las veo Y tampoco Siempre tiro de cajón O sea Siempre tiro de cajón Y aunque yo la tenga en el cajón Creerme Que no las uso Sé que muchas de vosotras Debe ser su paleta favorita Que la habréis usado 50.000 veces Que la tendréis Super mega extra acabada Yo no O sea Yo no Y de verdad Luego pensándolo fríamente Me sabe muy mal Haberme gastado tanto dinero En cuatro paletas Que apenas he usado Dos veces Y que os podría decir Que la puedo usar cada día Porque son colores Pues eso Quizás la menos ponible Sea la Naked 1 Por los colores que viene Y demás Pero bueno Es igual Que no Que compramos mucho por ojos Y no sé ya Si casi vale más la pena Comprarse las imitaciones Porque yo por ejemplo Las brochas estas Las de Real Techniques Estas Vale Bueno ya lo dije en un vídeo Yo estas me compré Las imitaciones Paso de pagar 20 euros Por una brocha Sinceramente Sé que deben ser De mucha calidad Que serán muy buenas Pero yo Después del batacazo Que me pegué con Sigma Que me gasté un bastón Para que la brocha A los tres días Se me separara de la virola Para que los pelos Se me cayeran Cada dos por tres Tenía una brocha Que al final la tiré Reclamé Una brocha de polvos negra Que me dejaba Negro O sea Tinte Todo el rato Todo el rato Todo el rato Hola Me gasté un bastón Porque sé que a muchas Os las mandaban A mi no Yo Soy Pues no Yo las compré De mi Bolsillín Estuve pagando Las brochas de Sigma Y me salieron Como un churrazo Entonces dije No No Vale Las Otras Real Techniques Si que es verdad Que tengo las buenas Me las compré En IER En IER IER Yo le digo IER Porque Porque si Y bueno Pero las compré Que estaban bien de precio Pero estas Se han pasado De precio Y dije Pues no No me las voy a comprar Buenas Me las compré De imitación Me han salido muy buenas También os lo digo Si que hay gente Que les han salido muy malas A mi me han salido muy buenas Y ya está Y nada No Solo quería decir eso En el vídeo De que bueno Pues el otro día Dio la casualidad Que ordenando Me salieron las paletas Dije No las uso Y no sé que hacer con ellas Me han dicho Venderlas Pero Vale Después del dinero invertido Sé que no las Voy a usar muy poco Para Muy pocas cosas Las voy a usar Pero es que tampoco Las voy a vender Por Por lo que las compré Entonces Bueno Si que bueno Pues ganaría algo de dinero Como quien dice Ganaría algo de dinero De invertido Ya que no las uso Pero Bueno Pues quizás Ahora no Pero más adelante Pues si que me lo proponga Y las vaya a vender O alguna cosa Porque ya os digo Tenerlas ahí No son Bueno Si que son colores Muy básicos Que las puedes usar Para cada día Pero es que no me matan Es que no me matan Yo por ejemplo Cuando me llegó la Niketun Me esperaba una super paleta Y la vi Y dije Si son colores Y con la 3 Pues ya os digo La 3 es verdad Que también Bueno Os lo voy a decir La 3 la compré Porque Tenía la 2 Tenía la 1 Y dije Cómprate la 3 Y posiblemente No sé si ha salido ya la 4 Ya ni la he visto Pero Pues dije Bueno Pues va Me compraré Me compré la 3 Porque tenía la 2 Y la 1 También os lo digo Pero bueno Es que son colores Yo ya cuando la vi Dije Son colores que no voy a usar Porque no Quitando de 2 o 3 Los demás no los voy a usar De la Niket 3 Y bueno Pues ya os digo La compré mucho a ojo Y no sé Que de verdad Mirar en qué invertís Pensadlo primero Muy bien antes Pensad si son colores Que vas a usar Vale Yo sé Es como por ejemplo La paleta De Kat Von D Esta De viva la vida Esta Si son colores muy bonitos Pero son colores muy cantosos Realmente Nos vamos a poner esos colores Habrá gente que sí Que también os digo Yo hablo desde mi punto de vista Y desde mi Pues bueno Yo que sé Después de todo lo que me Llego a maquillar cada día Hay días que yo me maquillo Pues No sé Que miréis Os lo digo Por el bien de vuestro bolsillo Y por el bien de No sé Es que yo creo que se pasan Aparte que como Yo creo que las marcas Ya ven que eso va a ser un boom Se aprovechan un montón En tema precios Y yo que sé Si las pusieran más baratas Pues quizás venderían más Aunque yo creo que son Súper vendidas esas paletas Pero yo creo que venderían más Y a lo mejor Incluso Les daríamos un poquito más de aprecios Si valieran más baratas Yo también es verdad que Muchas veces las tengo ahí No por decir Bueno las voy a gastar Me da igual Porque si las gasto Las gasto A ver si me entendéis Si las gasto las gasto Pero No sé Es que no las uso Porque es que no No soy de usar paletas Yo por ejemplo El otro día Pues usé sombras Que tenía en el cajón De Essence Del año de la Polka Del año de la Polka Porque por ejemplo El otro día Usé esta sombra Que se me había caído Se me rompió Añicos Y la arreglé Imaginaros esta sombra Que es de Sephora Que es una No sé Del año Bueno la compré En unos precios locos Compré esta Y luego tengo una Que es así Tornasolada Pero dije Bueno Pues la voy a usar Y la usé Y llevaba 100 años en el cajón Que sin usar Y me pasa lo mismo También Como ya os he dicho Que ordené Me pasa lo mismo Tengo la sombra La Galápagos De Nars Y es preciosa Es muy bonita Aparte A mi sinceramente Me gusta mucho Como queda en mis ojos En mi color de ojos No sé Las veces que la he usado La he usado sola No le encuentro una sombra Que le pegue A esta sombra O sea La tengo que usar sola Porque no encuentro una sombra Si le pongo otra sombra encima Es como matar la sombra Pero me pasa lo mismo Si la he usado Tres veces Vale no la puedo abrir Las he usado La he usado Tres veces Y gracias Es que mirad como está Mirad como está Y es una sombra Que ya os digo Vale una pasta Y no se cambias Yo Mira Ya bueno También os digo Que como hay muchos días Que no me maquillo Pues ya miro mucho Lo que voy a comprar Y lo que no Y Como ya tengo muchísimas sombras Opto que por sombras Descartadas Tiro muchísimo más ahora De De eyeliner De coloretes Y pintalabios Que lo que son sombras Que hace mil Que no me compro una sombra Y bueno pues nada Eso solo quería deciros eso Que Nos concienciemos un poco Y miremos primero Antes de comprar Sobre todo Valoremos Si lo vamos a usar Si son colores ponibles Si son colores que a nosotros Nos pegan Porque a ver A todo el mundo Pues todo el mundo No tiene los ojos azules No todo el mundo Tiene los ojos No sé Son colores que hay Para ojos que no les pegan Estos colores Pero bueno Oye para gustos colores Váganme la redundancia Pero No sé Que Solo por el dinero Que cuestan Pensémonos un poquito Antes de comprar Porque bueno Veis Yo pues ahora me he dado cuenta Que No lo he tirado Porque son paletas bonitas Y demás Pero sí que Ahora pensándolo fríamente Me sabe muy mal Haberme gastado Tanta pasta En cosas que no Estoy usando Para nada Y nada más Que quería deciros eso Que os parecerá una tontería de vídeo Pero es que lo vi ahí Y dije Lo cuento Lo cuento Y nada más Que es lo que os quería decir Y nada Si alguna tiene Pues eso Las naked y demás Y las usa un montón Mandadme una foto O etiquetadme en Instagram O algo Que lo vea Y al menos Yo que se me haga la ilusión De que hay alguien Que las está gastando Porque realmente Yo Todavía no he visto Bueno De gente que sigo y demás Que tenga las paletas Que las saquen Bueno Las sacan solo cuando Las han comprado Y son super mega Famosas en ese momento Y luego ya Caen en el olvido Pues como me ha pasado Y nada más Pues que Espero que os haya gustado Esta recomendación En esta sección Podríamos decir Lo que tu madre diría Lo que tu madre diría No te gastas tanto dinero En potingues Y Bueno pues nada Que nos vemos El próximo miércoles Caluroso Porque ya Yo ya ando así Con el calor que hace Nada Muchísimos besitos Y gracias por estar ahí Nos vemos el próximo miércoles Chao Gracias por ver el próximo miércoles Gracias por ver el próximo miércoles